... Tiene la palabra la diputada Mara Brauer. Gracias, señor Presidente. Supongo que ninguno de los que estamos acá estamos contentos de estar discutiendo una ley en el marco de la emergencia. A todos los argentinos de bien nos hubiera gustado que cumplan con las promesas de campaña, que sostengan lo que nosotros hicimos bien y que mejoren lo que nosotros hicimos mal. Pero hicieron todo al revés. Evita decía, donde hay una necesidad, nace un derecho. Ustedes, a donde había un derecho, crearon una necesidad. Y así nos encontramos en esta situación de emergencia. Volvió el sarampión a la Argentina, volvió la hambre a la Argentina. Nuestros tártaras nietos están endeudados. Estamos en situación de emergencia y ustedes hoy no dieron cuórum. Casi no nos permiten jurar a los diputados entrantes violando el derecho constitucional a la representación. Ustedes, que devaluaron el 537%, afectando toda la economía, se quejan por el 30% que se impone a aquellos que tenemos la suerte de poder viajar al extranjero. Ustedes que generaron un aumento del 400% a los medicamentos, haciendo que nuestros jubilados tengan que pensar qué medicamento compran o que se endeudaron para poder pagarlos. No dieron cuórum para una ley que permite al Ministerio de Salud monitorear para que los precios de los medicamentos sean justos y para que nuestros jubilados tengan la medicación gratis. Generaron 4 millones de nuevos desocupados, pero no votan una ley que implica una de las moratorias más grandes que va a tener la República Argentina. Cuotas de 120 cuotas van a tener nuestras pequeñas, medianas y microempresas para poder reactivar la economía argentina. Esta ley que busca reducir las cargas tarifarias para que las empresas y las familias puedan tener una vida digna y no fundirse, producto de que ustedes aumentaron las tarifas en un 3.800%. Aquellos que hicieron perder 20 puntos el poder adquisitivo de nuestros jubilados, le tienen miedo a una ley que le pone en el bolsillo de lo que menos tiene 10.000 pesos y que busca reorganizar nuestro sistema jubilatorio para hacerlo sustentable y equitativo, que eso es lo que necesitamos en nuestro país, equidad. Esta ley busca mejorar la situación de todos aquellos que tuvieron el sueño de una vivienda propia a través de los créditos UBA y que ustedes le destruyeron la vida. Ante esta tragedia que estamos viviendo, esta situación grave que estamos viviendo, es obvio que el poder ejecutivo necesita las herramientas necesarias para tomar decisiones y llevar adelante con la aceleración, con la celeridad que las circunstancias requieren. Necesitamos reordenar las prioridades, necesitamos derechos para todas y todos, no privilegios para algunos. Necesitamos proteger los intereses comunes del conjunto de la sociedad. A la política del sálvese quien pueda, nosotros le ponemos la lógica de la solidaridad. Como dice nuestro Presidente, tenemos por delante un enorme desafío, poner la Argentina en pie, eso es lo que estamos intentando hacer con esta ley que espero que nos acompañen. Muchas gracias. Gracias, diputada.